Pentágono prende las alertas máximas y es que China y Rusia han iniciado ejercicios bélicos en sus fronteras entre ambos ejércitos y armadas simulando una invasión del enemigo o en particular de Estados Unidos obviamente en tierras asiáticas. Eso es interesante porque ya Rusia y China están empezando a entrenar para lo que podría suceder que finalmente una alianza entre Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Australia y bueno y tal vez otros países, pero bueno estos serán los involucrados, podrían desembocar en una invasión de entrada en Taiwán que es el territorio que quieren que se independice de China y tal vez en Hong Kong y entonces ahora pues han empezado rusos y chinos a hacer maniobras militares conjuntas precisamente para evitar o rechazar algo así. Y esto es una realidad. Hace también algunas semanas que lo hemos reportado como han mandado ya portaaviones Reino Unido a Japón. Japón también ha desplegado defensas importantes marinas y bueno todo esto en una permanente presencia estadounidense también en la zona. Mientras esto sucede, sin embargo los rusos contraatacan en su propio territorio en donde poco a poco vuelven, se intentan regresar también a su expansión territorial y ahora se menciona que de manera insistente que un territorio antes parte de la URSS, que era Bielorrusia podría acabar siendo anexándose a Rusia. Incluso por esa razón en Estados Unidos ha lanzado sanciones económicas contra Bielorrusia para intentar evitar esta anexión territorial pero bueno podría ser infructuosa y bueno aquí veríamos también los planes de expansión de Rusia que también tienen intentar regresar pues a la URSS. Tenemos que ver que la URSS se formó por precisamente repúblicas, era la unidad de repúblicas socialistas soviéticas en donde bueno eran supuestamente territorios independientes unidos en esta federación, en esta URSS y bueno después llegó la caída de la URSS y bueno ya en la independencia de varios estados antes soviéticos y bueno ya ahora independientes pero bueno ahora los rusos podrían regresar un poco a este sentido ¿no? a volver a anexar territorios y por un lado Bielorrusia podría ser el primero bueno recordando que la zona de Crimea cerca de Ucrania también igual fue anexada que ha desatado este conflicto desde hace mucho tiempo pero bueno está anexada a Rusia también y poco a poco podríamos tener un plan de expansión de hacia occidente, hacia el este, el oeste más bien dicho de parte de Rusia. Bueno esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más y de qué vamos a hablar el día de hoy pues vamos a hablar de cómo se está tensando en otro nivel las relaciones entre China, Rusia contra Estados Unidos porque la situación sigue empeorando, seguimos viendo cómo se escalan aún más estas tensiones y antes de comenzar con el vídeo y empezarles a mostrar notas quiero hablar un poco sobre la trampa de Tucidides y es que la trampa de Tucidides es un término popularizado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison para describir una aparente tendencia hacia la guerra cuando una potencia emergente amenaza con sustituir a una gran potencia ya consolidada como potencia hegemónica mundial. El concepto fue acuñado y se emplea principalmente para escribir un posible conflicto entre Estados Unidos y China y es que hemos visto que China ha ido en ascenso, su economía ha inclusive ganado a la de Estados Unidos, su producción le ha ganado, su ejército le ha ganado o está competiendo de manera muy cercana. China cada vez más se nota que es una hegemonía global mientras que Estados Unidos pierde cada vez más control en el mundo y los países ya no lo siguen como hace algunos años si lo hacían. Este concepto de trampa de Tucidides tiene el origen de cuando fue el ascenso de Atenas y el temor de que esto infundió en Esparta lo que hizo una inevitable guerra. Allison empleó el término para describir una tendencia hacia la guerra cuando una potencia emergente ejemplificada por Atena desafía el estatus de una potencia dominante ejemplificada por Esparta, justamente como China y Estados Unidos. Bueno, habiendo dicho esto, vámonos con la primera nota y es que nos dice que Estados Unidos quiere reactivar su ejército fantasma sobre Rusia y sobre China y es que las fuerzas estadounidenses están diciendo que ellos también quieren empezar a construir más tecnología de drones terrestres pero que sean silenciosos y es que el ejército de Estados Unidos actualmente está trabajando en tres tipos de unidades de combate automáticas que van a estar en el suelo y precisamente están diciendo que los quieren lanzar a Rusia y a China. El término de ejército fantasma se dio en la Segunda Guerra Mundial y se dio cuando un grupo de unidades estadounidenses cuyo objetivo principal era camuflarse como si pertenecieran a otro ejército aliado y así despistar al enemigo los soldados utilizaron tanques y camiones falsos además de transmisiones de radio falsas. O sea, el ejército fantasma se refiere a cuando un ejército se infiltra al territorio enemigo y se hace pasar por inclusive el mismo ejército enemigo y así poder atacarlo. Entonces lo que nos están diciendo es que los estadounidenses planean en la práctica realizar una invasión hacia China y hacia Rusia y es que esto no es algo nuevo. Inclusive el jefe de inteligencia de Estados Unidos ya había anunciado que Pekín era la principal amenaza para la seguridad nacional. Y de nuevo, esto no es solamente contra China, también los estadounidenses están yéndose contra los rusos. Y aunque habíamos tenido ya esa cumbre de Ginebra donde Biden fue y discutió con Vladimir Putin acerca de una pacificación de las relaciones, esta plática realmente fracasó. Y es que hemos visto que Estados Unidos sigue, sigue metiéndole sanciones a Rusia. Aquí nos habla de que lo están atacando otra vez, le están agregando sanciones. Y no solo es a Rusia, también es a Belorrusia. A Belorrusia porque los gringos creen que Belorrusia se va a terminar uniendo a Rusia. Inclusive tuvo que salir el mismo presidente de Belorrusia a desmentir esto. Pero los rusos y los chinos no se van a quedar con las manos vacías, no se van a quedar sin hacer nada. Y aquí nos muestran cómo ya los rusos y los chinos se están preparando para este encuentro, porque ellos van como unidad. Los rusos van a apoyar a China en un eventual conflicto bélico con los Estados Unidos. Y aquí nos habla exactamente de que 13 mil efectivos de ambos países y más de 400 unidades de equipo se pusieron a hacer maniobras o ejercicios de guerra. Inclusive los chinos le prestaron camiones o tanques al ejército ruso para que ellos también aprendieran a manejar a los vehículos militares de China. Entonces es lo que están haciendo en la práctica es unificar a los ejércitos. Están unificando las fuerzas y se están preparando para algo. No nos dicen para qué aquí, pero el hecho de que les enseñe todas estas pruebas, todos estos documentos, todas esas notas donde nos hablan exactamente de lo mismo, de cómo Estados Unidos está viendo como enemigo a Rusia y a China y cómo la trampa de Tosidides nos está hablando de que es muy posible de que vamos a terminar viendo un encuentro bélico entre Estados Unidos y estos dos otros países. Así que ya los dos equipos se están preparando, los rusos y los chinos ya están teniendo ejercicios militares. Inclusive aquí podemos ver como un tanque, como un tanque chino mandado por rusos están preparándolos. Se están preparando para un encuentro bélico. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Las tensiones siguen subiendo, los estadounidenses siguen poniéndole sanciones a los rusos y a los belorrusos. Y al mismo tiempo, Rusia y China se preparan para una eventual colisión con los estadounidenses. Yo me despido, espero que el video lo hayan encontrado informativo. Los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.